Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Una 35 teleuniverso al día, como prometí un análisis sobre el conejo malo Miren esto Wow, muchas gracias por estar aquí No saben cuánto he extrañado presentar más aquí en la República Dominicana Y para mí es un placer y un orgullo que la gira por Latinoamérica del Guadalupe Empieza aquí, en mi segunda casa, República Dominicana Señores, que quede claro desde el principio No me voy a referir al reggaetón como género musical Porque como ocurre en otros ámbitos de la creación artística Tan válido es uno como el otro El merengue tan válido como el reggaetón O la bachata como el reggaetón es lo mismo La diferencia está en sus exponentes Todo esto a pesar de la creencia generalizada De que el reggaetón es percibido como una música de bajo valor artístico Esa es la percepción que muchos tenemos De bajo valor artístico La misma Isaura Leonardo En su ensayo La diáspora salvaje Dice que el reggaetón es como brujería Una magia rara que causa asco y placer Una música inevitablemente eufórica Y al mismo tiempo perseguida y estigmatizada Eso dice esa autora Dejemos de lado eso Esas concepciones Y concentrémonos en el conejo malo Benito Antonio Martínez Ocasio Conocido como Bad Bunny El conejo malo Ha hecho pedazos Pedazos Todos los parámetros de medición Para cautivar al público a nivel mundial Como ocurrió Miren ahí El pasado fin de semana En nuestro país Reventó En sus dos funciones El estadio olímpico Dejando fuera a miles De jóvenes Que daban todo Todo lo que fuera Para ocupar un lugar En ese espacio De espanto Pero uno se pregunta ¿Y qué diablos es lo que tiene Este conejo malo? ¿Qué diablo es lo que tiene? Que hasta la Universidad Estatal San Diego, California Decidió ofrecer Un curso Sobre la carrera De este conejo Que rompe Records En Spotify Y que conserva El primer puesto Como el cantante En español Más reproducido En internet Entonces Lo primero es Que definitivamente Ha transformado Ese género musical El reggaetón Un género Hipermasculino El conejo Le ha colocado Una cinta rosada A esas letras Altamente machistas Y sexuales Sus vestidos Bolsos Uñas pintadas Besos a hombres Y mujeres Exploran Una identidad sexual Revuelta Desordenada Dicen que rompe Estereotipos De género Pero lo único Que busca Es el escándalo Sin propósito Ni dirección Miren eso Miren eso Se ve uno De los De los que gozo Ahí Eh Mira ese gozo Eh Muy bien Miren Claro Y está su ídolo Ay Velo ahí Eh No Dale Dale Muchas gracias Muchas gracias Dale con todo Eso fue lo que se vio Eso es poco Poco Eh Imagínese usted Aunque algunos llegan al colmo De afirmar que es una figura De autoridad masculina El conejo malo Que rompe con las expectativas Rígidas De la Masculinidad Latinoamericana ¿Quién les habrá convencido De que este conejo Es una figura De autoridad masculina Eh Solo es eso Un híbrido Una mala mezcla Que dificulta La integración De los impulsos sexuales A la personalidad total Este mestizaje Entorpece La unificación De los diversos aspectos Del desarrollo De un adolescente De un joven Y por eso observamos Esas escenas ¿La puedes repetir? Eh Por eso la observamos Entonces Es un mestizaje Eh Eh Sí Claro Mire Dios mío Dale ahí Dale ahí Dale ahí ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es que dice? ¿Eh? ¿Eh? Yo no me sé ni uno Padre eterno Tengo que aprenderme algo Para estar en contacto ¿Verdad? ¿Eh? Tengo muchas novias Muchas novias Una aquí Mañana otra ¿Verdad? Eso me gusta Valores Tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana otra Ay Las mujeres lo gozan ¿Eh? Y madres llevan a sus hijas también Ahí Hoy tengo una Mañana otra Entonces Hablan De los valores De la mujer De que la pisotean De que La tratan como basura Como objeto sexual ¿Y qué es eso? Hoy tengo una Mañana otra Que se dio qué Y no hay boda tampoco O sea que no hay compromiso No hay nada Valores no hay No hay normas No hay ética No hay objetivos de vida Señores Vamos a ser claros ¿Eh? Él denuncia feminicidios Pero las letras De sus canciones Denigran a la mujer Hasta la médula ¿O no? ¿O no? Porque entonces Nos volvemos tan fanáticos Que no escuchamos ¿Eh? Pero ¿Por qué cautiva tanto? Es la pregunta ¿Cierto? Justamente El reggaetón Nació señores Como un género musical Bailable Las letras Son apenas Necesarias De aquí Que la improvisación Es la destreza Más valorada Porque no importa Lo que digan Siempre es basura Siempre son disparate Y lo repiten Y lo repiten Porque no importa Es el ritmo Es seguir Ese ritmo Tan mezclado Y diverso Y ese pimentón Que le aportan Los ritmos Afrocaribeños ¿Eh? Y sobre todo Porque estamos metidos En una cultura De la banalidad De la porquería Mientras menos Usted piense mejor Mientras más vulgar Y deslenguado Más mejor La extravagancia La extravagancia El escándalo Planificado ¿Eh? Lo ininteligible Lo que no se entiende El trabalengua Glorificado Que cante bien No hombre Eso no importa Por ello este canta bien ¿Eh? Todo lo contrario Mientras más asfixiante Luzca Perfecto Este se ahoga En cada nota Se ahoga No, no, no Lo único que importa No es que cante bien Es, ponme un poquito De ritmo muchacho Para yo sentirlo Es el ritmo Ahora ¿Por qué indigna tanto? ¿Por qué inclina La balanza Hacia los instintos Más salvajes? Se aleja De manera irreverente De los grandes valores sociales Y se goza Se goza en la lujuria La obscenidad El desenfreno ¿Eh? Sé que algunos dirán Esas son razones De un decrépito A punto de morirse ¿Eh? Un aburrido Que todo lo critica Pero Solo por un instante Deténganse Solo por un instante ¿Eh? A leer A escuchar más bien Todos esos mensajes De cloaca De vertedero Que se filtran Que se filtran En esas Verborreas Malolientes En donde la condición De la mujer Es percibida Como una especie De recoveco Un agujero Simplemente Un pozo Ahí Para la satisfacción Brutal Del macho Especialmente Que se detengan Esos padres Que celebran Y hasta Acompañan A sus frágiles Criaturas Llamadas Hijos A presenciar Aplaudir A glorificar A ese Dios A ese Dios Del espectáculo Vano Ilusorio Estéril Pero bien Pero bien Son sus hijos A los míos Yo prefiero Llevarlos Al restaurante Familiar Y ordenar Mi plato Favorito Conejo malo A la plancha Tiempo de una pausa Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Es el ritmo Pero no hay boda Titi me preguntó Conejo malo A la plancha Mi plato Favorito Una 45 Teleuniverso